La Marina de México revela sus capacidades navales. La Secretaria de Marina Armada de México, CEMAR, ha dado a conocer el estado de fuerzas de sus unidades de superficie al hacer público el documento en el que detalla finalmente el tipo, las características y cantidad de buques con los que cuenta. Un documento elaborado por el Estado Mayor General de la Armada de México publicado hace escasos días, revela en detalle el estado de la fuerza naval con el que cuenta la dependencia y que está compuesto por 249 buques de diverso tipo. Una tercera parte de sus unidades de superficie son lanchas de alta velocidad Polaris, Polaris 2, Acuario y Acuario B, para operaciones de lucha contra el tráfico de drogas en alta mar. En el nuevo recuento de la Armada de México no aparecen las dos fragatas clase Bravo, F-212 y Abasolo, y Allende, F-211 Allende, y la patrulla misilera Aliyah, clase Tormenta, A-302, adquirida en 2004 junto con la misilera Huracán, A-301, ambas de fabricación israelí destinadas a labores de vigilancia y resguardo en la sonda de Campeche, en donde hay más de 250 pozos petroleros. La Armada de México llegó a tener en su flota cuatro fragatas. F-211 Allende, F-212 Abasolo, F-213 Victoria y F-214 Mina. Hoy, de acuerdo con el documento, no tienen ninguna fragatas en servicio. En 2004 la Marina adquirió dos patrullas misileras clase Aliyah, de las cuales solo queda aún en operación en el Golfo de México. Sitios de Internet especializados en estadísticas militares, como Global Firepower, GFP, ubican a México en el sitio 34 del ranking de poder bélico en el que se enlista a 133 países. GFP señala que la Fuerza Naval de México de 143 buques, incluyendo seis fragatas y tres corbetas misileras. Que si lo comparamos con la lista de buques de la Marina de México, están muy lejos de la realidad. Secreto La Marina mantuvo bajo reserva esta información durante muchos años, la cual le había sido solicitada desde junio de 2003, cuando se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI. Todas las solicitudes de información sobre este tema fueron rechazadas una y otra vez por la Marina, argumentando que dar a conocer estos datos vulneraría las capacidades de defensa del Estado en el ámbito marítimo el potenciar daños presentes, probables y específicos. Sin embargo, en el contexto de una creciente demanda social para que esta y otras dependencias transparentaran su información no sensible, la Marina ha ido abriendo datos y agendas para hacerlas del conocimiento público. En este rubro se encuentran ya su desempeño en operaciones contra el narcotráfico, las bajas en el personal naval, el parque vehicular con el que cuenta, las aeronaves que integran su flota aeronaval, así como el combustible que han consumido sus buques, las deserciones ocurridas en el actual gobierno y ahora la cantidad y características de sus unidades de superficie. El documento, de 52 páginas, revela que más de la mitad de los buques con los que cuenta la Marina son patrullas interceptoras de alta velocidad, para operaciones de intercepción en alta mar contra el narcotráfico. Se trata de 72 patrullas interceptoras de las clases Polaris, Polaris II, Acuario y Acuario B, construidas en astilleros navales mexicanos, bajo licencia de la empresa sueca Doxta Barbet. Canal de Noticias. Bye. Frank.